Puestas Andes y Tabasque centro del primer palo Bienvenidos suscriptores a un nuevo video gente, en este caso para Boca contra la U de Chile Partido que se viene muy picante, muy bueno Y nada, acá vamos a estar reaccionando a ver que pasa Pero bueno, antes de seguir con el video, tienen que descargarse esta app OneFootball totalmente gratis Y nada, si la descargan con el link que está acá abajo Me avisan y los saludo en el próximo video, cumplo la palabra Nada, por ejemplo, apenas abrimos la app, salgan las noticias más hasta acá del día Parte médico de Ansu Fati recaída y podría estar dos meses no caos Oficial, ya tenemos los cruces de cuarto de la Copa del Rey El Athletic Club elimina la Copa del Rey del Barcelona Bombazo, Julián Álvarez cerca de firmar con el City Bueno, ahí te dan todas las noticias, todo lo que pasó Hernán Castillo sale en Twitter ahí y dice Bueno, el dato ya empieza a filtrarse, así que no voy a hacerme el misterioso La venta a punto de cerrarse de Julián Álvarez es al Manchester City Mamá Y River está a punto de cerrar a Ezequiel Barco Esa fue una noticia muy importante que me la dijo OneFootball Es muy importante Y después tiene la sección de traspaso En los traspasos, por ejemplo, Franco Petrol y Renovación en River Elías López a préstamo a Ovicruz Agustín Fontana a Defensa y Justicia Y ahí tienen los más importantes Ferran al Barcelona Y nada, eso es lo más importante OneFootball totalmente gratis Ahora sí, vamos con el partido y que gana el mejor Señoras y señores, el arquero de Almendras Casi, eh Creo que el pecado del vivo no remató, me parece Sí, parece que le pegaron fuerte a Almendras A ver El toillo Yo estoy así, miren Yo tengo fractura de tobillo Y rotura del ligamento A ver Ojalá que no, pero A ver Si no lo han quebrado, pegan el palo, eh Ojalá que no Porque Estás varios meses afuera, eh Y el tema es que A mí no me dolió tanto Pero bueno, depende de qué tipo de fractura Yo iba a sentar al pie y me muero Pero bueno Pobre Vago, qué mala leche Gol de la U de Chile, gente Muy mal parada la defensa de Boca Solo, ¿verdad? U de Chile, 1 Boca, 0 Perdió la marca Se va a poner lindo el partido ahora Golazo Golazo, eh Golazo de Boca Bonito Al ángulo se la puso Le gusta mucho El pide que echó el centro ¿Cómo se llama? Se va a ir Golazo de Boca Universidad de Chile Allí va el corner de Arangue Golazo de Boca Solo caeció Está teniendo problemas En la pelota parada Solo caeció Aparte de los altos Que saltan, pero Mamá 2 a 1 le gana la U de Chile A Boca Golazo, eh Mamá Golazo Este pide es cosa seria Golazo No, es un crack, boludo Ese pendejo Ese pide La va a romper en Boca, eh Ya la está rompiendo Pero ese pide Lo dejá de titular Varios partidos más La rompe toda La rompe toda Gol de tiro libre El otro día Golazo Ahora Se la fabrica solo Mirá, mirá La meta Para acá, para allá Pum Que pase, papá Gol de Boca Gente, Vázquez Impresionante Lo da vuelta a Boca Mamita querida Que golazo, bro El pase Molina, creo que fue Muy buena Muy buena Va a tener mucha competencia Con el Pipa Ganeto, arriba Pero bueno Eso le hace bien al pide Que bien Molina El pase Que mete, culiado Un toque nomás Tiki Gol Boca, tres La U de Chile, dos Para mí Ya es liquidado Alguien dice Alguien dijo Alguna vez Y cuando el definidor Necesita solamente De un toque Porque el pase Es perfecto El pase fue perfecto Y si La dejó correr De un toque Gracias. Gracias.